campo de juego, con algunas cosas distintas, pero bueno, ahora vamos a explicar, por supuesto. La pelota viene cortita por abajo, va sacando el balón desde el fondo atlético de Tucumán, pero ya la recupera Espinosa. Toca corto con Toranzo, Toranzo tuvo una muy clarita, se debe estar lamentando todavía. Ve Espinosa, viene al centro, va Ávila... ¡Gol! ¡Gol de Huracán, Huanchope! Apareció Ramón, Huanchope, Ávila, el centro de Espinosa, Luquetti quedó a mitad de camino, lo anticipó Huanchope, Ávila, y el cordobés no perdona a Ramón, Ávila, con el primero, Huracán 1, Atlético de Tucumán 0.